J, el de billetera no vale más que el del amor, ¿estás conmigo en esta o qué? Jaja, filmario, marmo Él tiene plata y yo no, él tiene carry y yo no Pero preguntéle a cuál le llamo, y la respuesta soy yo Billetera mata a galán, pero el galán nunca muere Y si por plata ella se fue, por amor ella vuelve Billetera mata a galán, pero el galán nunca muere Y si por plata ella se fue, por amor ella vuelve Él le da plata pero eso no la llena, ella ocupa que la amen y la quieran Ella sorvíe pero nunca está contenta, y solo yo la hago sentirse princesa Sigo mandando en su corazón, aunque le pague todo Tengo el control humildemente y siendo pobre, ella a mí me amó Y aunque usted le da de todo, ella a mí nunca me olvidó Usted le compra al baby doll, pero a quién ella llama para hacerle el amor Si tiene frío yo le doy calor, a ti te llama por tu nombre, a mí me dice mi amor Billetera mata a galán, pero el galán nunca muere Y si por plata ella se fue, por amor ella vuelve Billetera mata a galán, pero el galán nunca muere Y si por plata ella se fue, por amor ella vuelve No ocupo carro ni moto para controlar y guila que me toca, de mí se puede enamorar Y no lo digo por rare, pero no es por plata que una guila se puede conquistar Soy el galán aunque a usted le duela, usted es el hombre de la billetera Pague, pague, pague todo lo que quiera y de pieza a cabeza la conozco entera Usted es el hombre de lo material, yo soy el que le hace sentirse especial Si quiere oro, usted le puede dar, pero cuando ella quiera amor a mí me va a llamar Billetera mata a galán, pero el galán nunca va a morir Sabemos que yo siempre voy a existir, y yo la hago sonreír Billetera mata a galán, pero el galán nunca muere Y si por plata ella se fue, por amor ella vuelve Billetera mata a galán, pero el galán nunca muere Y si por plata ella se fue, por amor ella vuelve Gracias por ver el video Vия